La Gobernación de Itapúa, estamos abocados a la organización de paseos temáticos. Iniciamos con el Paseo de la Navidad. La semana pasada se inauguró el Paseo del Carnaval. Y bueno, para mañana queremos inaugurar el Paseo de los Aromas en los Jardines de la Gobernación. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, este Paseo de los Aromas verá organizado, idea la doctora Carolina Lapierre, organizado en el marco del mes del Tereré. Sabemos que en febrero, el tercer sábado, se celebra el Día del Tereré en nuestro país, que es Patrimonio Cultural y Bebida Nacional Declarado por Ley. Para nosotros es muy importante, recordemos que tenemos a Bellavista, distrito considerado capital de la yerba mate. También en el nordeste tenemos muchísimos productores de yerba mate. Entonces el gobernador del departamento Itapúa, Juan Alberto Schmalco, su señora, la doctora Carolina, están enfocados fuertemente en lo que es turismo y producción. Y consideramos que tenemos que posicionarnos con el tema de la hierba y el Tereré. Sabemos que todas las regiones quieren también adueñarse un poco de eso. Está la Argentina que se quiere también llevar el título, el Brasil también. Y bueno, nosotros queremos un poco aprovechar la venida de turistas enero, febrero, marzo, inclusive desde octubre ya, ¿verdad? Y posicionar lo que es realmente nuestro, ¿verdad? Y aprovechar y traerle, estamos armando ahí un quinchito con tacuaras, elementos rústicos tradicionales nuestros, donde va a estar un stand con algunas yulleras, vamos a ir, estamos viendo eso con sus morteros, preparando el Tereré, ofreciendo, van a haber planteras con plantas aromáticas, medicinales, con cartelitos que contengan los nombres comunes y los nombres científicos. Vamos a hablar un poco del Tereré ruso también, que es característico de Itapúa, ¿verdad? Por la zona de inmigrantes y bueno, queremos un poco potenciar esto. Bueno, la invitación a la ciudadanía es que se sume a esta interesante actividad. Bueno, creemos que para mañana ya va a estar inaugurado, ahora está en plena obra. Este es un proyecto de la doctora Carolina, donde participan varias secretarías en forma transversal. Secretaría de Obras Públicas, de Producción, Mujer, ¿verdad? Y creemos que para mañana el mediodía ya va a estar. Queremos invitarle a todos a partir del mediodía, de las 12 del mediodía, que vengan a conocer el Paseo de los Aromas. Vamos a ir agregando cosas, ¿verdad? Con el transcurso de los días. Que vengan un poco a ver esto que es nuestro, que tenemos que potenciar y que nos caracteriza.